Para el timbalero de Nacía Gómez, por ahí, con mucho cariño, para los hermanitos de la música. Para los hermanitos de Ron Bucanos, por ahí, que estuvimos trabajando hace días, por ahí, compadito. Para Gil Miranda Tapia, compadito, y hacer un saludito. Para ingenieros de audio, por allá, para los hermanitos de Chino, para Changolion y toda su gente. Hola, para mi compa Beto. Para complacer ese corridito de los éxitos, se llama el corrido de Picho Álvarez. Salud, salud. Hoy, a tratar un corrido, de caso que sucedió, el día de la de mayo, y tu alma le se murió. Tus amigos más queridos, pero no me voy a entregar, a todos los cienes de millones que me de mis compañeros. A mi compa Drácula, salud. A mi compa El Negro. Estas cuentas empezaron el 24 de junio Mandaron a Nahu en Parque antiguo A los primeros balazos la polvía se corrió A esta mañana abrigamos el peño que atravesó A este vino a una buena buena regular El que le decía a mi hermano conmigo se va a pasar Los Tonis de Guerrero ¡A Lucita Primo! ¡Salud! ¡Ole! ¡Salud! Ahí cerraba esta vía Mandapuena se me va Allá el garrón fue el capeta y le pegó detrás El hermano Rafael Dile que era el ruigallo Ahí le tiró a Frenz y me arro y le pegó al caballo El amigo presidiano Fue un amigo de mía Pero cuando lo mataron ninguno ganó los días Que no la suerte, príjense la vayas llevando poco a poquito Para mi compadito Para mi compadito, hermanitos de la música de Ron Bucano Ahí está para los hermanos de la música de renovación musical Para mi amiga que solicitó un tema ahorita, ahorita, tantito chance, ahorita se lo complacemos con todo gusto Yo quiero que se escuche bien chingón el grito de los borrachos Así nomás El parcial amigo Ciro Para su amigo Andrés, por ahí, con mucho cariño Para toda la raza del corte de Acapulco Para toda la raza del corte de Acapulco Para toda la raza del corte de Acapulco Es de la patadera El amigo, mi querido Este está el nacimiento Día de palabra, rica bandera ¡Vale, changoleón! Bájalo, rica bandera Día de palabra, rica bandera Bájalo, rica bandera Bájalo, rica bander Rucucano El Isabel a Papazo, en el Porto de Acapulco Ese es el Renacimiento, donde querés de pasear Porque está ahí en este pollo, tus acciones me gustaban Me gustaban para la torre, y también la pura broma Y en el mañana de julio, no me quisiera acordar Se se me arriba una palma, para apagar unos ojos Y ya te arriba en el carco, y es que me haga tensión Y es que no haya tirado, y hago rápido el riñón ¡Ole, partí! ¡Gracias! Para poder locurar Dependiendo a lo vivo, a la llave para la muerte Pero todo es imposible, que no te puedo salvar Pero todo es imposible, que no te puedo salvar ¡Ole, compa, garañón! ¡Lléguela, lléguela! ¡Llévesela, pero a su casa! ¡Róbesela! Voy a cantar un corrido de uno, que era el marihuana Que se posó a su hermano, que se posó a su mamá ¡Lléguela, llorando y a veces se sonreía! Y decía, padre, no me voy, porque me falta mentir ¡Lléguela, llorando y a la vida! ¡Lléguela, llorando y a la vida! No vayas en que este tonto me vaya a dar mi volada El marihuana salió antes que el Censelatar En las abuelas del pueblo tenemos su alco mar Si quieren a su marasto hay alguna prima en mar Una cosa recomiendo comerse la marihuana Para complaceros este tema para mi amiga que lo solicitó desde hace ratito Que lo está esperando, saludcita de la buena, que se siga divirtiendo Para todos los borrachos Se llama el corrido de Luto en Tlacamama, algo que grabara ya hace algún tiempecito mi compa Raimundo Ortiz Tema del recuerdo, tema de los éxitos por supuesto se llama Luto en Tlacamama Luto en Tlacamama Eres que un largo sonre que te acabó el día Luto en Tlacamama 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 Ahí está, que estuvimos como hace 15 días Allá en su pieza Para la familia Morales Zapatele, zapatele, zapatele Zapatele, que se levante el fuego Hasta Acapulco ¡Esta llave la botella! 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 Para que la goce, la mamá de la cristallera. Para que la goce, la mamá de la cristallera. Para que la goce, la mamá de la cristallera. Para que la goce, la mamá de la cristallera. Y de lo que tenemos grabado, pequeños popurrí de chilenas. Pequeños popurrí de chilenas. Échale pinotepa, comparito. Y arriba la botellita, arriba la cherdita. Y así se baila la chilena. Así se baila la cherdita. Y 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 así se baila la cherdita. Ahora muévete negro, muévete negro Te lleva mi cosa chica, si señor Y así como está, está aprendiendo terrenos Mi guita, mi guita, anda aprendiendo terrenos Puchita, dice, ganamos Puchita, dice, ganamos Puchita, dice, ganamos Soy trovador y mi guita de estrales A pasar fuerte con chocos, a Nicolás Magre Soy trovador y mi guita de estrales A pasar fuerte con chocos, a Nicolás Magre Al ningo, 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 la Soy todo menos a Nicolás Al ningo, 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 la Soy todo menos a Nicolás Ahora tío Volaron las amarillas, valando de los propales Volaron las amarillas, valando de los propales Ya no cantarán alegres Los pájaros cardenales Ya no cantarán alegres Los pájaros cardenales Eres chiquita y bonita Y por bonita te quiero Eres chiquita y bonita Y por bonita te quiero Pareces una rosita de miezado de guerrero Pareces una rosita de miezado de guerrero Y ya se casaron Para mi compa Héctor Némesis Némesis Subele, súbele, súbele, súbele Más recio, más rápido, más rápido, más rápido Dele, más rápido, más rápido Que se levante el polvo Eh, eh, eh Compa, Cristian Salud Eh, eh, eh Más rápido, más rápido Porque ahí viene la iguana Suelo, 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 suelo Suelo, suelo. Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar, si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar, en el barrio de Tijuana se salen a calentar, en el barrio de Tijuana se salen a calentar. Uyuyuy que iguana tan peja, miren como se venea, Uyuyuy que iguana tan loca, miren como abre la boca, Uyuyuy que se sube al faro, Uyuyuy que ya se subió, Uyuyuy que busca su cueva, Uyuyuy que ya le volcó, Uyuyuy que se mete en ella, Uyuyuy que ya se metió. ¡Vale, Pompá Hugo! ¡Vale, Juan Carlos! Juntos por un guana verde, le digo una colorada, Juntos por un guana verde, le digo una colorada, Vámonos para mi tierra, a pasar la temporada, Vámonos para mi tierra, a pasar la temporada, Uyuyuy que iguana tan peja, miren como se venea, Uyuyuy que iguana tan loca, miren como abre la boca, Uyuyuy que se sube al faro, Uyuyuy que ya se subió, Uyuyuy que busca su cueva, Uyuyuy que ya le encontró, Uyuyuy que se mete en ella, Uyuyuy que ya se metió. ¡Vale, Pompá Héctor! ¡Venga, Pompá! ¡A la lleva, prima, la lleva! ¡Bien! ¡Halo, halo, halo! ¡Halo! Este... ¡Venga, Pompá! ¡Yas se cansaron! Ahí queremos que le brinden fuerza un aplauso para la señorita Quiseñera. Para Naomi por ahí con mucho cariño, para sus madres familiares. Estamos por ahí mensenzándose el quince aniversario. algo de solitario por ahí temas románticos para las chicas que vinieron a solitario algo del señor Marco Antonio Solís para las chicas guapas que vinieron a solitario con mucho cariño por ahí para los chavos de atrisco que se presenten con su caballo de aquel lado ¿no? ya no traigan su caballo nomás ustedes para los enamorados compadre con mucho cariño por ahí compadre atas mal el día 13 hay una carrera de caballos allá el 13 en atrisco ¿pa' qué me dices mal pues compadrito? ya ves pues ya na pedo caballos locales solamente puro local allá en atrisco el día 13 puro caballo local hay que llevar su caballo pura sangre compadrito día miércoles miércoles 13 allá se han invitado para los enamorados ¿quién está enamorado? ¿quién está enamorado? este es el momento compadrito para que se la robe para que se la lleve a su casa para que ya no la devuelva ahora sí vamos a robar vamos a robar que levanten la mano los que se han enamorado compadre yo yo mero para otro hombre compadrito por ahí ah caray miren nomás ese tema va dedicado al amor con todo cariño para todos los enamorados se llama tus mentiras para los muchachos que les gusta mucho para mi amiga que se ha desheladito saludcita de la buena se llama tus mentiras dedicado para todos todos los enamorados para el novio de hace 15 días compadre que fuimos a chambear por ahí para las madrecitas también que mucho cariño hoy en su día para el prima sobe ha sido Ávila ¿quién es el novio? no sé por qué no fuiste sincera dejaste que yo más te quisiera y seguí entregándote todo el corazón para que tuvieras amor y con presión cuando todo era más bonito vi por mí lo triste de mi suerte me sentí morir al ver que tú eras de él que te he necesito te acabo de perder me hiciste sentir por ti amado y sabías que todo me tenía no me hiciste no me hiciste el daño que me hacía mira lo que han hecho tus mentiras me has dejado me has dejado el pecho destrozado este es para mí el día más triste este es para mí el día más triste ese amor por mí tan esperado pero también fui por mi burlado no me hiciste y no me hiciste no me hiciste salud ahora compa ángel Para la señora Cirila Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo te pedía No me diste el daño que me hacía Mira lo que han hecho tus mentiras Te has negado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi burlado Y dedicamos a otro temita para el amor Para todos los enamorados Ese es el momento Róbesela compadito Llévesela hasta su casa Y no la devuelva Porque ella es el amor de su vida Para Jessy, para Magali Se llama No Puedo Olvidarte Para complacer el tema A mi como Martín A las chicas de la colonia He tratado de olvidarte Pero en verdad no puedo He tratado de olvidarte Tus besos Pero no No puedo Por amor Por amor Que nadie nos separaría Y que tú siempre estarías Junto a mí Para siempre Solo fueron mentiras No te importa El amor Que te da De verdad No hay otro que igual Cuando dos personas Se aman De verdad No hay mentiras Solo amor Y sinceridad ¡Viva el amor! ¡Amor! 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 Para la señora Ricardo Pragedes Para Mamanipa Para Mamanipa Que la quiere mucho Y para la señora Victoria Que la ama Y para la señora Victoria El día Que tú Te fuiste Llorando Yo te gritaba Mi amor No te vayas Mi amor Porque yo Te necesito Y le gritaba No te vayas Mi amor No te vayas Por favor Que vuelvas a mi ¡Gracias! ¡Gracias! Para la familia Prudente ¿Qué onda brother? Recuerden que por ahí casi, casi estamos ahí en los últimos... cientos de los últimos semitas por ahí para toda la gente para la señorita que se añera, para sus padres ¡Felicidades! Ah, para mi compadre que estaba olvidando este tema claro que sí, vamos a complacer Para las chicas que andan bien, bien happy por ahí complaciendo Laurita Garza vamos a complacer con este tema Para... para... para Verna que le gusta esa ¡Ole, Verna! Ya te la ganaron, compadre ¡Ahora, primo! ¡Ahora, primo! ¡Ahora, primo! ¡Ahora, prima! ¡Ahora, camino! ¡Ahora, camino! ¡Ahora, camino! Allí eran dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Era cuestión de esperar No puedes hacerme esto, te pesan a mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que sabes se pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros ¡Jálela primo! ¡Jálela! ¡Seis tiros! ¡Seis, seis, seis, seis! ¡Jálela primo! ¡Jálela, jálela, jálela, jálela! ¡Qué bárbaro! ¡Se mojaron los tiros! ¡Luego se mató Laurita! Y seguimos complaciendo Con más corrido compadre Por ahí complaciendo los últimos de vida Y nos vamos, gracias Gracias Copala, Guerrero Hasta la próxima Vaya para la comitiva Chaco Que está ayudando el corridazo Claro que sí Para los amigos de la barra Para staff técnicos de Copali Por ahí con mucho cariño Los hermanitos de la música de Grupo Copali A los hermanitos de la música de Grupo Nemesis En el ritmo de la cosa, brother Para complacer con este tema Se llama Eligia Carmona Con más corrido compadre Con más corrido compadre Desde que si la llamo y pa' el París Pa' cantarte con ella Por los hijos Pa' cantarte con ella Por los hijos Pa' cantarte con ella Pa' cantarte con ella Con más corrido compadre Y la SangIO Con más corrido compadre Hay de ver corte Y hubo un dinero Hay de ver corte Y hubo un dinero ¡Gracias! Cuidazos, dices, favor de complacer con sus cumbias, tristes recuerdos, por ahí el borrador, Tino Rodríguez, todos sus éxitos, claro que sí, el fuego de un amor. ¡Ole! Copa, no se me vaya, ¿eh? ¡Ole, ya están comanditos, eh! Por ahí vamos complaceando un tema que nos están solicitando, por supuesto nos piden cumbias, vamos a tocar una cumbiecita. A mi compamolo, el queridero de la loma, esa compamolo. Recuerde que estamos tocando los temas que nos están solicitando, por ahí vamos complaciendo los temas, que nosotros no sabemos y que vamos complaciendo uno a uno. Por ahí complaciendo temas de recuerdo de lo que tenemos grabado, de lo viejito pero bien bonito, cumbiecita, se llama la cumbia del borrador. Para Papilla García. 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 ¡Gracias! 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 ¡Súbele al volumen! Súbele al volumen ¡De reversa, de reversa, de reversa mami! De reversa, de reversa mami De reversa, de reversa ¿Y dónde están los huleros? ¡Un, dos, tres! ¡Hulero! ¡Hulero! Se llama el pincel, complaciendo para mi copa Héctor De Nemesis Ya lo tocamos pero le gusta mucho Complaciendo De nuevo, nuevo ¡Zúmbale! ¡Báblale! Somos tiqui, tiqui-tan Tiqui, tiqui-tan Y si ya se arreglan nadie la puede parar Tiqui, tiqui-tan Tiqui, tiqui-tan Son las seis de la mañana Nada puede salir mal ¡Oh! ¡Y alberra de boni! Tiqui, tiqui, tiqui-tan Y si ya se arreglan nadie la puede parar Tiqui, tiqui-tan Tiqui, tiqui-tan De tu movimiento sexy nadie la puede parar Tiqui, tiqui-tan Tiqui, tiqui-tan Tiqui, tiqui-tan Y si ya se arreglan nadie la puede parar Tiqui, tiqui-tan Tiqui, tiqui-tan En las seis de la mañana Nada puede salir mal ¡Oh! 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 ¡Hora dale, tiqui-tan Con un recinto excretado que Paribas coming boost Ahora dale, tiqui-tan Y si quede parado que Paribas comenzar Y tic, tic, tiqui-tan Tic, tic, tiqui-tan Seつ de la mañana no puede salir más Tic, 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 tic-tan FDE doing a las seis de la mañana No puede salir más ¡ Разvejamos co Left! Bienvenidos a Bordo A la sombra tanto terrestre De la cabrasura ¡Ole Juve! ¡Ale! ¡Vamos, vamos, muy bien! ¡Zumba, zumba! ¡Le doy el pasito por el silo! ¡Las rayeros! Y ahora el pasito ¡Uh! ¡Son los Tonis de Guerrero, parientes! ¡Hurra, cachucha! ¡Eh! Y arriba, corazónis Arriba, compadre Guerrero, parientes! ¡Hurra, cachucha! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo me lo bendiga! ¡Eh! 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 Y ahí le va, ya se cansaron Para los que solicitaron este tema se llama La Pata A los que le están solicitando, se lo complacemos La Pata, para mi cuñada, ole cuñada Ay, que me duele la patata, me duele la patata Dale un cuñete Que me duele la patata, me duele la patata Dale un cuñete Para Mari, absurda Ay, que me duele la patata, me duele la patata Dale un cuñete Oye, 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 me duele la patata ¿Qué? Ay, que me duele la patata Ay, que me duele la patata Ay, se acabó, se acabó Claro que sí, quedan unos sistemas por ahí bailables Para toda la gente que solicitaron estos sistemas por ahí, el tic tac Hola, ya nos vamos, muchas gracias Ya nos vamos, de verdad Nos despedimos mi gente, de todos ustedes, de verdad Gracias por solicitar los temas Por todo este cariño, gracias, gracias Nos sentimos como en casa Muchas gracias, con Blasiano se llama El Paso de la Canoa Corridito Para toda la raza, pinzadoras Música Música Y si bajamos a la casa Música Cuando pelean de aderezo La gente se hace a pedazos Cuando estén venados al agua Cuando cortó los balazos Música Al primer balazo Que le tiraban a caer Arrejó toda la casa La pedazos Y no me dé Música Se llama el corrido de Trino Rodríguez Música Se llama el corrido de todos mis compañeros Música Música Para la familia de la señorita quinceñera Música 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 Queremos desearle a todas las madres Un día muy especial para todas ustedes De todo corazón Mil bendiciones Que Diosito nos las cuiden por mucho, mucho tiempo Hay que darle todo, todo lo mejor A nuestras madres Muchas felicidades A la señorita quinceañera Felicidades A todos sus familiares De verdad muchas gracias por la invitación A mi compa Chevo Gracias Los Onis de Guerrero, hasta la próxima gente Y gente, sigan apoyando lo nuevo Lo nuevo, nuevo Los amigos de Los Onis de Guerrero En la guitarra de Cochapa, Guerrero Mario Rojas El hombre del saxato Francisco Rojas Guacharaque Bosque Alberto Ortiz Zapia Y Ometepe Guerrero Los teclados, Freddy Ortiz Zapia Percusiones, animación Fermín Ortiz Pérez La he oído, gracias Que los bendiga Hasta la próxima, gracias Directamente desde el puerto de Acapulco El rado y coros Oscar Vega Y Ometepe Guerrero La batería Ricardo Ortiz Zapia Segundo se clavos Con su éxito luto De La Camama Raimundo Ortiz Zapia Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias mi gente Primeros teclados, director general Compositor de todos los Ebas de los Zonis de Guerrero El señor Andrés Ortiz Guzmán El don y mayor Gracias amigo televisa, gracias amigo copala Gracias El pantalolista de la Dinastía Gómez Mucha caja de guerrilla, brújame mucha atención Este cumple poco nace, cumple de mucho valor Y que apenas te logra, como ver el guitarro Este cumple de guitarro, el vino se regala Y en el comienzo de Jaipa, poco comienzo peleaba Y le decían a tus amigos, que esta risa se gozaba El comienzo no te pedía, que lo querías conocer Y este rompece de peces, que se volaba con él Y esto es mi garapenta, que se le crece también Y esto es mi garapenta, que se le crece también Y esto es mi garapenta, que se le crece también Y esto es mi garapenta, que se le crece también Y esto es mi garapenta, que se le crece también Y esto es mi garapenta, que se le crece también Y esto es mi garapenta, que se le crece también Ay, que con esas armas, y almenes de balanjo Oye, ven y el diablo, y el vallan de chingar ¡Y arriba los borrachos! ¡Arriba, guerrero! ¡Arriba, guerrero, primo! ¡Arriba, guerrero! ¡Arriba, guerrero!